Hola, ¿qué tal? Mi familia Salsera, un saludo para todos ustedes, soy Benicia Cárdenas y estoy enviando un súper saludo a la familia Radio Escom, llevando la salsa, el sabor a todos los hogares y está de cumpleaños, 16 años en línea. Disfrútenlo, escúchenlo y bueno, agradecerles también por el apoyo a toda mi música, a todo mi sabor, a todos mis éxitos desde Italia, con mucho cariño, Benicia.